Prepárate, porque viene tu respuesta y escucha, aquí el único ladrón eres tú, no te da pena sacar ese gallo a la calle, aprieta, que ahora es personal. DJ Jason, el malandro de los Soundcast. ¡Suscríbete al canal! DJ Jason, el malandro de los Soundcast. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!